Mi nombre es Diego Pasos, pertenezco a la firma Teleespacio Argentina. Como hizo el doctor Prism, me voy a correr de la luz un poquito. Desde que hemos llegado aquí a San Martín de los Andes, se ha hablado de la democratización o de la igualdad. ¿Y quién más que el satélite para democratizar la conectividad? Todo esto que estábamos hablando, que estábamos escuchando, habla de dar igualdad de condiciones a todos, y el satélite rompe la barrera geográfica en ese sentido. De cierta forma, la intención que tengo hoy es contarles un poco qué es lo que está pasando en la industria del satélite, cómo evoluciona la industria del satélite, y en particular, contarles qué es lo que hace Teleespacio Argentina, en particular en Argentina, desde ya, dentro de la industria. Teleespacio es parte de un grupo, un grupo muy grande, que es Finmecánica y Tales. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, ambos grupos se unieron para, de alguna forma, intentar que una misma empresa pueda cerrar toda la cadena, hablando de cadenas, ¿no? Cerrar toda la cadena de la industria del satélite. Es decir, el diseño de plataformas satelitales, tanto terrestres como spacecraft, es decir, de satélites que estén volando, la fabricación de los mismos, el lanzamiento, las etapas de temprana operación, que son bastante críticas, que se llaman LEOP, y luego el mantenimiento, la operación de las plataformas satelitales y de las estructuras terrenas, para poder dar servicios de todo tipo, como por ejemplo los servicios que se dan aquí en Neuquén, a través de Neusat, un gran proyecto local de conectividad IP en todos sus aspectos, ¿no? O sea, IP y demás. El espacio tiene presencia prácticamente en los lugares más importantes de Europa, en Italia, en Hungría, en España, en Rumania, en Alemania, en Inglaterra, y también en Sudamérica y en Estados Unidos. En el caso particular de Sudamérica, contamos con nuestro propio telepuerto, nuestra propia infraestructura, ¿no? El Centro Espacial del Ario, es un centro espacial que está en Italia, que se usa para dar servicios de telecomunicaciones y televisión, y tiene aproximadamente unas 35 antenas maestras. El Centro Espacial del Fuchi, no es el telepuerto más grande del mundo, es un telepuerto que tiene una particularidad, cuenta con aproximadamente unas 30 antenas estandaradas, son antenas de 32 metros de diámetro, similares a las que agencias espaciales están utilizando para misiones Deep Space, como la que van a instalar los chinos acá en Neuquén, y como la que instaló la Agencia Espacial Europea en Malargo, en Mendoza, lugar desde el que vengo en este caso. En Matera se hace observación de la Tierra, también con 8 antenas y un telepuerto propio, y en Scansano se utilizan infraestructuras para lo que es navegación. Teleespacio como parte de un proveedor, digamos, al ser parte de un proveedor importante para agencias espaciales europeas, en particular, y de la Agencia Espacial Europea, está trabajando en el proyecto Galileo, que es la evolución del GPS, el equivalente al GPS-2, un sistema GPS bidireccional, que obviamente va a traer nuevas aplicaciones a futuro. Y también se hace toma de imágenes satelitales para el proyecto COSMO, un proyecto que es muy interesante porque permite la prevención. Ayer el gobernador hablaba en ese aspecto de la posibilidad que tienen en Copahue, ahora, de poder anticipar eventos de la naturaleza. Hay tecnología espacial que hace monitoreo de la Tierra permanentemente y en función de la comparación de distintas imágenes de infrarrojos, de rayos X, ultravioleta, puede predecir comportamientos, por ejemplo, de incendios. Se pueden anticipar incendios con días. Entonces, eso permite tomar las acciones correspondientes, preventivas y o correctivas. Todo eso es gracias a la aplicación satelital, incluso la Agencia Espacial Argentina, que es la CONAE, está trabajando muy fuerte con la Agencia Espacial Italiana. En el proyecto COSMO, ya creo que falta un satélite únicamente y quedaría terminada la constelación. Y después les decía, Rumania, Brasil y Argentina son los más centros espaciales que tiene la empresa en el resto del mundo. La empresa está dividida en cuatro unidades de negocios. De cierta forma, esas cuatro unidades de negocios representan la cadena de servicios que se dan con los satélites desde su diseño, como les decía, diseño, fabricación, puesta en órbita, oposición y servicios. La primera A de la cadena, obviamente, es la de diseño... Esto se está... A ver si me quedo quieto. Es la del diseño de los sistemas satelitales. En particular, la empresa tomó la decisión de lanzar su propia capacidad espacial, lo cual veremos en el futuro, esperemos. Y seríamos prácticamente la primera o segunda empresa del mundo en tener la posibilidad de dar servicios con su propio satélite. Que es un poco lo que está haciendo el Estado. El Estado va a lanzar su propio satélite, el ARSAT-1, y con la empresa ARSAT está dando servicios. Está el proyecto Conectar Igualdad, Argentina Conectada. De cierta forma, el Estado tomó un rol protagónico en ese sentido, con otras finalidades. Desde la industria tenemos una visión similar y para evitar los problemas de la competencia se ha tomado esta línea de curso. También se hacen servicios de lanzamiento, que es un... Por lo general, la empresa suele arrendar plataformas de lanzamiento. Se usan plataformas que están en la línea del Ecuador, tanto en el mar como en el continente. y el servicio contempla la puesta del dispositivo, el satélite, en un cohete, para llamarlo de alguna forma, y la puesta en órbita de ese satélite desde que sale del cohete hasta que tiene que llegar a la posición geoestacionaria correspondiente. Son maniobras muy interesantes y riesgosas, ¿no? Luego tenemos operaciones satelitares. Ahí está la etapa de Leop que les mencionaba recién. La empresa Telespacio tiene un centro de control en el cual se vende este servicio. Vamos a participar del Leop del satélite ARSAT. Básicamente, ese satélite se va a lanzar desde, creo que desde Guyana francesa. Y una vez que esté en una determinada posición, se lo hace girar alrededor de la Tierra a una determinada velocidad en una órbita elíptica hasta que llegue a la posición geoestacionaria. Y luego, una vez que esté ahí, se posiciona y se pasa el control a la misión. La misión lo que hace es hacerse servicios de telemetría, telecomando y control, TT&C, y los in-orbit test. O sea, una vez que el satélite está en su lugar, se empieza a comunicarse con él y se empiezan a hacer las pruebas para el despliegue de paneles y demás. Son servicios que también hacemos para nosotros mismos y para terceros. Network and Connectivity es la unidad de negocios que se ocupa de la provisión de servicios. En ese sentido, la industria, por lo general, la industria ha estado siempre adelante de los estados. En el sentido de la tecnología, a eso me refiero. Siempre la tecnología fue adquirida primero por la industria para dar servicios vendiéndole al estado. Hoy hay un paradigma en ese sentido. El estado tomó un rol protagónico y en algunos aspectos el estado o instituciones gubernamentales están a la vanguardia de eso. Tenemos el ejemplo de Neuquén que tiene su propia infraestructura. Tenemos el ejemplo de Arsat que tiene su propia infraestructura. Tenemos el ejemplo de las agencias espaciales que tienen su propia infraestructura y no dependen de la industria, aunque complementan su línea de conocimiento y su línea de soporte con la industria. La industria, de cierta forma, hoy está apuntalando la actividad pública y me parece muy interesante resaltarlo eso también. Sobre todo por el rol social que termina dándosele a la implementación de infraestructura propia por parte del estado. Y la otra unidad de negocios que es la cuarta, que sería la capa 7, modelo OSI, es qué hacemos con los servicios. El espacio dentro de su programa de productos y de servicios de la unidad de negocios de observación de la tierra implementa sistemas de información geográfico, hace cartografía. Un ejemplo que todos conocemos es Google Earth. La plataforma Google Earth está hecha con imágenes procesadas por teleespacio. Es decir, satélites que toman imágenes, la Tierra tiene una curvatura, y la pantalla de la PC no tiene curvatura. Eso hay que hacer mosaicos, hay que llevarlo al planiferio, unir las imágenes, corregir las uniones de las imágenes. Es un laburo, perdón, un trabajo bastante artesanal en ese sentido. Y luego se le vuelca información a lo mismo. Hace un rato lo escuchaba a Alejandro que hablaba de la relación entre pares, la parte horizontal de este nuevo paradigma de las comunicaciones. Y hay un proyecto, es el proyecto Mapear, que creo que vale la pena resaldarlo, que es un proyecto en el cual usuarios de todo el país, en el caso de Argentina en particular, están haciendo una cartografía colaborativa que usamos todos en los GPS del auto. Me parece muy interesante ese caso como un ejemplo. Nosotros no competimos con eso, el producto de telespacio es más bien orientado a otro tipo de servicios, incluso para servicios de gobierno. En Italia se ha hecho un proyecto de observación de tierra en la cual el Estado puede predecir cuánto va a rendir la cosecha de un determinado producto y en función de eso verificar que el productor agropecuario esté declarando lo que tiene que declarar y no defraude al Estado. Son herramientas que en cierta forma también devuelven al Estado la inversión que hacen a través de evitar ese tipo de fraudes. Y también se gestionan los proyectos de Cosmoskyme como les decía antes y demás. Nosotros en Buenos Aires tenemos un telepuerto propio como les decía antes. El telepuerto está en la ciudad de Barracas y básicamente se brindan tres tipos de servicios satelitales con cobertura a nivel regional. Es decir, hoy estamos trabajando con el satélite MS-6. Próximamente iremos al ARSAT-1 cuando esté disponible. Y lo interesante de esto es que la empresa ha hecho su ingeniería, su construcción, su puesta en funcionamiento y hacemos la operación y el mantenimiento y la atención de todos los clientes de nuestro telepuerto. Es decir, toda la cadena de lo que es el espacio terrestre lo estamos cubriendo con recursos locales. Y como parte del trabajo de la unidad de negocios de operaciones satelitales tuvo un rol muy importante en la instalación de la estación de seguimiento de satélites de la Agencia Espacial Europea en Malargua. Estuvimos trabajando en ese proyecto desde la selección del sitio por el año 2008, la coordinación de la construcción, el soporte durante la startup de la estación y actualmente estamos haciendo la administración, el mantenimiento y la operación de la estación. Es decir, la Agencia Espacial Europea para complementar su red de seguimiento de satélites de cierta forma construyó una estación y le delegó a la industria el mantenimiento y la operación de la misma. Es decir, hoy nosotros estamos manejando esta estación. Esta estación es muy interesante y quise mostrarla hoy en particular porque ustedes en Uquén dentro de poco tiempo van a tener una parecida. no creo que sea tan linda como esta. Digo eso porque estuve trabajando yo en este proyecto de la Agencia China. Creo que va a ser más grande, no sé si 50 metros puede ser. El comedor nuestro está basado en chivitos, no sé si acá. Esta estación es muy interesante. La Agencia Espacial Europea tiene una red que se llama Estrac de estaciones Deep Space. Las estaciones Deep Space son estaciones satelitales diseñadas para trabajar con dispositivos, llámese satélites, sondas o como quieran denominarlos, nosotros le decimos pájaros por lo general, que están más allá del segundo punto de Lagrange. El segundo punto de Lagrange para bajarlo a Tierra son aproximadamente 1.2 unidades astronómicas, 1.2 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Un objeto que está más cerca de eso no lo podemos ver, es como que te pongan un papel acá en la cara, no lo podés ver, no podés hacer foco. Y básicamente desde el 6 de enero de este año estamos haciendo soporte de telemetría, telecomando, control, ranging y deltador de misiones de la Agencia Espacial que están en Marte, en Venus, que están orbitando ya en esos planetas. Hemos hecho soporte a Curiosity, la misión de NASA, la ESA y la NASA tienen una conexión y una vinculación muy importante y nosotros desde Malargue con recursos locales estamos soportando ese tipo de misiones. Obviamente no podemos manejar el autito, eso todavía no nos ha dado el control remoto, pero ojalá algún día llegue. Y estamos también soportando misiones como Rosetta, Herschel y Gaia. Rosetta es una misión muy importante que va a poner a Argentina en particular en el mundo porque Rosetta es una misión que está viajando hacia un asteroide, se va a posar en un asteroide le va a hacer un carrotaje, le va a sacar una zanahoria del mismo y lo va a traer de vuelta. Es una misión que quiere demostrar que el agua llegó a la Tierra a través de asteroides y se especula con que hay hielo en los asteroides. Eso va a pasar dentro de un par de años. Y Malargue tiene un rol muy importante porque es una de las tres estaciones que va a estar dando soporte las 24 horas a esa misión. Esa misión está viajando hace 5 años. En el mundo del espacio todo sucede lentamente porque las distancias son muy grandes. Y de cierta forma el mundo de las agencias espaciales es la que hace que la tecnología evolucione y se desarrolle. Que termina siendo volcada a la industria y a los servicios. Eso ha cambiado también un poco. Antes el principal usuario de satélites y de estaciones terrenas eran las agencias. Hoy son los estados, son las empresas. Por esto que hablábamos de la revolución 3.0, 4.0, cada vez hace más conectividad. Los satélites están colapsados, no alcanza la capacidad satelital para seguir democratizando la conectividad. Se están desarrollando nuevas tecnologías de modulación para que en cada hertz de ancho de banda entren más bit por segundo, más bitios por segundo como decía un docente mío de la facultad. Pero llega un momento que no se puede con Shannon. Entonces hay que desarrollar más capacidad, hay que desarrollar más tecnología, hay que liberar posiciones orbitales y el driver de eso hasta ahora eran las agencias. Hoy es la necesidad de conectividad. Eso es muy importante. Para cerrar, para terminar de contarles un poco qué es lo que hace Telespacio y qué es lo que hacemos nosotros, Telespacio tiene una larga historia aquí en Argentina. No sé si conocen la estación de Balcarce, la antena, una antena estandarada de 32 metros que se usó para la misión Apolo en su momento y que luego pasó a Entel, Telefónica y demás. Esa antena instaló Telespacio en el 65. Es una empresa que estamos en Argentina hace mucho tiempo. Yo hace 12 años que estoy en Telespacio pero Telespacio hace mucho tiempo está aquí. Hemos trabajado muy fuertemente en el proyecto San Luis Digital desde sus inicios en la autopista de la información. Hemos desarrollado toda la parte satelital de ese proyecto que es el día de hoy en el cual seguimos participando porque la fibra es muy linda, es muy rápida pero no llega a todos lados y va a pasar mucho tiempo hasta que llegue a todos lados y el satélite complementa esa parte de la red. También en la provincia de San Luis estábamos haciendo mantenimiento de operación del proyecto Orb como un proyecto estadounidense para servicios de comunicaciones de órbita baja parecido a lo que hace Lowjack un servicio bidireccional con satélites que están a 1500 kilómetros de altura nada más con lo cual los requerimientos de enlaces son mucho más livianos. Estuvimos trabajando en el proyecto con CLTC con la agencia china aquí en Neuquén y también estamos haciendo mantenimiento de operación de la estación de lanzamiento de satélites de la agencia espacial en Curú en Guyana francesa en ESOC en Alemania y estamos trabajando en Cosmo y vamos a trabajar en el layout de ARSAT 1. Simplemente una breve presentación de la empresa para que conozcan lo que hacemos para que sepan que estamos ahí para lo que necesiten y bueno muchas gracias por la atención. Aplausos Gracias. Aplausos 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 Aplausos